Policía de Indonesia prohibió concierto de Lady Gaga. Quejas de la comunidad islamista pesaron para que las autoridades policiares resolvieran impedir la celebración del concierto en Yakarta, previsto para el 3 de junio. Para los activistas religiosos del país musulmán más poblado del planeta, la diva trash del pop y militante de los derechos homosexuales resulta satánica. La Policía Nacional no descartó, sin embargo, que el espectáculo pueda realizarse fuera de la capital. La decisión policial desató grandes críticas entre los fans de la estrella. Más de 50.000 entradas para este show ya habían sido vendidas. Más de 50.000 entradas para este show ya habían sido vendidas.